Música Esto es Personas No Gratas Personas No Gratas Te invita Al Teatro ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buenas noches, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, aquí en la ciudad de Guasquilintes, México. Saludo cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo, a través del portal de Aguacanolario, que se localiza en la Ciudad de México, a través de su Facebook, a través de YouTube Personas No Gratas, y también a través de Radio Latina de New Jersey de Estados Unidos. Esto es Personas No Gratas, esto es Al Teatro, y en esta ocasión vamos a hablar de una puesta en escena muy interesante que está a punto de estrenarse, Crip 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 se llama, me parece si se pronuncia, perdón mi error estemos presentes aquí a Mónica ¿Cómo estás Mónica? Bienvenida Hola, muchísimas gracias por la invitación, sí, así se llama, Crip Crip, la historia de cómo me convertí en el grillo más rico del mundo. Ok interesante Mónica, oye bueno, vivo que nada quiero agradecer a Edel Zárate, quien siempre nos arima al teatro, estas propuestas independientes tan interesantes que están aquí, seguido en este espacio y pues este, toca a turno descubrir un poco esta puesta en escena esta puesta en escena Mónica, primero que nada, pues ¿quién está presente? ¿Quién dirige? ¿Quién va a estar presente montándola? Bueno, es para empezar es un unipersonal, es decir, estoy yo solita en escena, pero pues estoy cobijada por un equipo grandísimo, en la dramaturgia y dirección está Jafté Arias Edel Zárate nos está haciendo toda la cuestión de prensa y RP y es maravilloso, en la producción general está Gilberto Soberanes y Artefactum, que es mi compañía escénica en la producción Sofía Ferrari en la asistencia de dirección y producción y además compartiendo algunas escenas conmigo, se sube ahí de pronto está Guadalupe Arellano y del lado de la cuestión escenográfica y de la realización y concepción de los títeres que se utilizan en escena, está María Fernanda Galván y en las redes sociales está Fátima Camal, entonces es un equipo grande el que hace este montaje aunque pues bueno, en esencia es un unipersonal y soy yo quien está en el escenario todo el tiempo Ok, todos juntos hacen magia, como tú me comentas, tú estás presente frente a todo esto y está harto interesante ¿no? Bueno, está puesta en escena ¿de qué va Mónica? ¿a qué va dirigida? Hablas un poco de la trama si caer tanto en spoiler, por favor Ok, bueno es un montaje que está dirigido a adolescencias y adultos no es teatro para niños, mucha gente cuando escucha que se trata de un grillo piensan que es una obra para infancias pero no lo es es para adolescentes y para adultos y es una historia de un grillo multi instrumentista que en realidad en la aquí en la obra solo toca la guitarrita toca una jarana que se vuelve el grillo más rico del mundo haciendo lo que lo que hace que es tocar y este grillo está acompañado o es coprotagonista de Ella que es su humana Ella es una mujer que bueno empieza hablándonos ya como mujer pero de pronto vemos a Ella niña a Ella un poco más adolescente ¿no? a lo largo de la historia pero nos cuenta cómo es que conoce al grillo cómo es que conoce a Nui que así es como se llama y a lo largo de la obra vamos viendo cómo la relación que tiene con él la lleva a descubrirse a encontrar sus su capacidad exitosos y a pesar de la neurodivergencia que tiene la protagonista que eso es importante mencionarlo nunca decimos qué es lo que tiene porque creemos que no importa creemos que el hecho de representarlo es lo fundamental pero a partir de que ella asume su condición asume lo que es enfrentarse a un mundo que constantemente le está diciendo que no a partir de eso es que logra el éxito y se vuelve junto con su grillo famosa una estrella y el grillo se vuelve el grillo más rico del mundo entonces en esencia de eso trata la obra sin caer en ningún spoiler bueno pero es que como la metáfora sirve porque actualmente el ser humano atravesa a veces con muchas cuestiones en contra y a veces es muy fácil caer en este tengame lástima y todo eso pero a veces hay que buscar las ellas de oportunidad y ver de qué tan fuerte eres por dentro y qué tan capaz eres de hacer ciertas cosas ciertas situaciones yo creo que esa es la metáfora y lo interesante está puesta en escena mediante lo que tú plasmas en la magia del teatro pues ahí va la gente descubriendo el interior del ser humano y también lo que se trata la gente que vaya creo que es la magia del teatro que a veces te sientes identificado o identificada con lo que ves frente a ti y eso es lo chido que se me hace a mí pero oye Mónica a ti que tanto peso o tanto desgaste emocional te causa el tener estar al frente de esta puesta en escena porque no es tan pesado se te va rápido qué nos puedes decir es una obra que es densa en el sentido emocional ¿no? de pronto los ires y venires emotivos del personaje sí son complejos sí es un viaje fuerte y poderoso el que tiene en términos emotivos tanto la protagonista Ela como Anuil y de pronto otros personajes que van apareciendo en escena ir construyéndolo sí es un proceso complejo complicado pero más que complicado complejo pero es muy muy divertido y es muy rico de hacer y creo que tiene que ver con el lenguaje desde la dramaturgia es decir a pesar de que de pronto nosotros para nosotros es importante mencionar el asunto de la neurodivergencia y de todas estas distintas perspectivas del mundo y cómo tendríamos que ser capaces como sociedad y como humanidad de de aceptar y de convivir con todas esas perspectivas a pesar de que uno como persona puede entender esas dinámicas llevarlo al personaje es complicado pero se disfruta muchísimo porque vuelvo a la cuestión del lenguaje a pesar de que es muy denso la manera en la que Jafté lo escribe y en la que Jafté va conduciendo las acciones de los personajes pero además lo que les va sucediendo tiene cierto tono de comicidad y entonces se vuelve muy ligero ¿no? nos decía nos decía una persona en la temporada del año pasado es que a mí me regresaron la esperanza y creo que de eso se trata ¿no? creo que se trata de conectar desde un lugar muy ligero cosas que pueden ser en raíz muy profundas y es muy divertido ver el tránsito de estos dos personajes porque todo el tiempo a pesar de todo lo que están viviendo se están divirtiendo y hay una reflexión también a partir de lo divertido entonces es complejo hacer un personaje así pero también se vuelve muy pues eso como muy ligerito de pronto y muy rico de conectarlo con las espectadoras y los espectadores porque siento que la gente a la gente le caen las cosas de una forma tan simple y tan sencilla que por eso es que pronto cuando nos han llegado a hacer comentarios sobre lo que encuentran en la obra nosotros decimos wow que denso en que momento pasó eso pero creo que tiene que ver con que el lenguaje y los códigos son muy sencillos de aprender y entonces la gente no se la pasa mal porque se divierten que una de las cosas que para nosotros es fundamental es que el teatro si tenga contenido social pero si sea divertido y si sea también un espacio de ocio y de esparcimiento entonces no llevarlo tampoco a lugares tan oscuros porque nos parece que ahí es cuando de pronto ya dejamos de conectar con el público y eso se vuelve un peligro para las artes escénicas en general sí de acuerdo y también yo abonaría un poco Mónica a también lo que tú haces que logras sacar sentimientos de la gente creo que también es lo bastante interesante y creo que eso vale la pena que el teatro siga existiendo que esta escena que Crip Crip siga existiendo por tu trabajo y ya cuando conectas con la gente creo que es el plus no es el más es como que es lo chido lo chingón como es impedido bueno pues que interesante Mónica tu trabajo créeme yo valoro mucho el trabajo de todos ustedes de este teatro independiente que he conocido en estos más de un año casi dos años me parece y bueno Mónica esta pues en escena los días que se estaría llevando efecto costos donde se comieran boletos y todo ello por favor horarios bueno vamos a estar a partir de este jueves 12 de septiembre en el centro cultural El Hormiguero que se encuentra en Gabriel Mancera número 1539 ahí en la colonia del Valle Sur creo que por Metro Zapata es una de las formas más sencillas de llegar saliendo de Metro Zapata se camina un ratito unos 5 minutos y llegan a El Hormiguero vamos a estar hasta el jueves 10 de octubre y los boletos los pueden encontrar en la plataforma de Boletópolis me parece que tienen un costo de 300 pesos pero igual si nos escriben y nos siguen en redes sociales vamos a empezar a tener ahí ciertas dinámicas de descuentos cortesías y esas cosas para que llegue más gente al teatro y nos pueden seguir en Artefactum MX que es una de las compañías que le da sustento a este proyecto y en los de siempre artes escénicas así nos encuentran en Facebook Instagram y TikTok en Artefactum Artefactum MX y para los de siempre y para los de siempre artes escénicas en Facebook y en Instagram así como los de siempre y bueno después de esto nos toca salir de gira y entonces estaremos con Creep Creep en París el 19 de octubre por si alguien está viendo este maravilloso programa y anda por París allí vamos a estar el 19 de octubre sí bueno ya te mandas un poquito pero sí qué chingón que sacas saques a pasear tu arte eso además es bastante bonito chido que pues gracias a tu a tu trabajo puedes ir a otros lugares y también bueno la pregunta sería o sea a veces en la independencia se sufre a veces este da todo de ti incluso a veces cónicamente es stupido pero también creo que eso es lo que puede salir el aplauso de la gente ¿no? pero para ti como actriz y todo lo que haces ¿qué significa estar en la dependencia? se la aprende a pesar de todo estás a gusto o sea ¿qué significa estar haciendo todo esto para la gente Mónica? bueno yo la verdad es que soy muy afortunada muy muy afortunada yo soy actriz soy músico soy titiritera y soy docente entonces entre todas esas cosas algo sale siempre ¿no? es difícil el asunto de ir por la vía independiente en Artefactum por ejemplo somos una empresa cultural completamente independiente pero que a través de la visión de trabajar en comunidad de reciclar producciones ¿no? o sea y tenemos una filosofía respecto a nuestra propia política cultural y cómo ir construyendo redes de apoyo que nos permitan a todos no solo a nosotros sino a todas las personas que construimos estas redes pues sobrellevar nuestro trabajo artístico por ejemplo en Artefactum como empresa cultural tenemos un pequeño espacio un foro alternativo que se llama Artefactum Espacio de Encuentro y en el que viene la comunidad artística a trabajar es decir tenemos últimamente producciones que se están presentando en el centro cultural del bosque en el centro cultural helénico este obras de verdad tremendas con premios internacionales ensayando en el espacio pero al mismo tiempo ese espacio es un lugar en el que las bandas locales del barrio de Santo Domingo que es en donde estamos vienen y se presentan o las academias de danza entonces buscamos que todo el trabajo que hacemos en términos artísticos sean para todos ¿no? y eso nos ha ayudado a construir redes de apoyo muy padres porque esta gira por ejemplo que estamos proyectando nos invitan a un festival de una chica que vino el año pasado que ella es venezolana pero trabaja en París Aromaya León y trajo una obra entonces estuvo ensayando en Artefactum y ahora nos invita a un festival para que llevemos nuestra obra ¿no? parte de la gira va a ser trabajar con unos chicos amigos nuestros una compañía increíble que también es más o menos una empresa cultural más que solo una compañía escénica que son los chicos de Aye Cultura Social en Murcia y tienen un trabajo muy parecido al nuestro entonces cuando ellos han realizado giras por Latinoamérica pasan por México y hacemos trabajo colaborativo juntos cuando nosotros estamos invitados a ir para allá los buscamos y les decimos chicos vamos para allá trabajemos algo y entonces vamos a hacer trabajo también comunitario y colaborativo con ellos en Murcia entonces vivir en la independencia es vivir no solo en términos o sea pienso que mucho el asunto de la independencia siempre se ve por el lado de cómo la sufrimos y la padecemos en términos económicos pero nunca hablamos de otras cosas tan potentes y tan interesantes que es que la independencia nos permite conectar y generar redes de apoyo y de trabajo como las que estamos nosotros ahorita con la fortuna de tener entonces nos vamos para Europa y a partir de la independencia que hacemos conectamos con nuestros colaboradores que viven en otras partes del mundo gente que ha trabajado con nosotros y que ahora está en Barcelona gente que ha trabajado con nosotros y que ahora está en Madrid ahora está en París y entonces así a través de esas redes de apoyo entre artistas es que como un grupo independiente logramos un montón del trabajo que hacemos aquí en el barrio cuando trabajamos con el artefacto un espacio de encuentro y con artefacto un espacio singular que es nuestro pequeño teatro ambulante nuestro pequeño teatro itinerante ahí lo que hacemos es trabajar con los colectivos del barrio y entonces todo eso es chamba independiente que nos permite después llegar y decir bueno ahora quiero hacer una obra como Crip Crip ya tengo un espacio en el cual hacerla de hecho por ejemplo Crip Crip se estrenó en artefacto un espacio de encuentro pero encima del artefacto un espacio singular entonces esa obra por ejemplo se montó para el teatro ambulante y yo sé que a cualquier lugar al que llevemos el teatro ambulante puedo presentar la obra porque está hecha para ese lugar entonces la independencia si es ruda y si es terrible en términos de pronto de la economía y como mantener por ejemplo un dinero constante ¿no? es complejo sí es complejo pero se necesitan de esas redes de apoyo y colaboración para que la independencia logre en la independencia logres permanecer y logres vivir adecuadamente y puedas generar tu labor artística de la mejor manera entonces es rudo pero la verdad es que yo creo que yo también me encuentro en un lugar de privilegio en el que tengo una compañía que me acoge un espacio escénico que me acoge este red de colaboradores de verdad tremendos con Yasté Arias que es el actor y dramaturgo de Crip Crip llevamos por lo menos más de 12 años trabajando juntos entonces ir generando esas redes hacen que el trabajo de los artistas independientes tenga permanencia y se logre y se solidifique también sí fíjate que bueno te he contado que este programa entrevista a bandas entrevistado a bandas de 35 países muchas llevo como creo que 1500 cuatro entrevistas hasta el momento una eslogan de este programa es unidos y la independencia somos más fuertes ahorita lo que me estás comentando Mónica créeme que a mí como ente independiente que bueno yo lo hago autogestión y es un hobby al fin y al cabo pero hay muchas bandas que entrevistan a varios países que me gustaría que escucharan tus palabras porque si es cierto a veces hay que ser activo proactivo buscar redes no más que darse a de que estoy en la independencia y me paguen por una chelita y ya sino que buscar como lo hacen los hermanos argentinos que antes son muchas bandas de Argentina ellos tienen hambre de triunfar y de repente vienen aquí a México y quieras que no si es uno malicista no lo recibe uno bien pero van y no están esperando que vengan los descubran entonces tus palabras se me hacen muy adecuadas para la independencia donde yo estoy donde habito y valoro mucho ese trabajo esas redes que han construido ese trabajo de unión de fortaleza y felicidades Mónica felicidades este muchas gracias recuerden por favor este horarios y fechas para ir a ver que hay Crip y donde se compran los boletos Mónica Crip Crip jueves a partir del este jueves 12 de septiembre y hasta el jueves 10 de octubre en el centro cultural El Hormiguero que está en Gabriel Mancera 1539 en la colonia del Valle Sur y los boletos los consiguen en Boletópolis honestamente no recuerdo que día es pero hay un día en el que los boletos salen al 2 por 1 entonces compran sus boletos y de todos modos síganos en redes sociales para dinámicas de descuentos y de cortesías Artefactum MX y los de siempre Artes Escénicas Facebook Instagram este y nada llenemos los teatros y llenemos todos los foros en los que se presenten artistas independientes si asiste al teatro como siempre digo es Bajonero o Bayonero Mónica perdón Bajonero ok bueno Mónica Bajonero quiero agradecerte mucho la oportunidad que te hace persona no grata espero que nos vuelvas a visitar y volver a este ya sabes si quieres también hablar un poco de música también con mucho gusto lo hacemos pero me he quedado con algo muy interesante de tu trabajo independiente créeme eso me lo llevo en el corazón y en el alma porque me da mucho gusto que estés trabajando en pro de tu arte en pro de tu espíritu y en pro de seguir haciendo lo que más te gusta desearte lo mejor algo más que césar agregar que creas que no se haya dicho en esta charla pues no creo que no creo que lo he dicho todo ok bueno pues todo esto posible para Crip Crip esto fue amigos de Personas Gratas al teatro asiste al teatro apoya el teatro de México el teatro independiente y serás muy feliz y bueno ya lo saben a partir del 12 de septiembre ¿verdad Mónica? sí este jueves ajá estar presente está pues en escena Crip Crip y pues hay que asistir gracias Mónica esto fue Personas Gratas yo se llaman Notis hasta la próxima a partir del 12 de septiembre esto fue Personas No Gratas Revista Radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica por si es